Antes de comenzar con el vídeo quería comentarles un tema que ha generado una cierta polémica en los últimos días en las redes sociales y bueno, todo viene a raíz de esta foto que publiqué en Instagram y Facebook donde se ve a Marta ahí haciendo una salida mortal atrás y claro, mucha gente empezó a preguntarme que si yo también lo sé hacer, que cómo puede ser que Marta lo sepa hacer y yo no que Marta es más valiente que yo, que cuándo voy a sacar el tutorial y bueno, lo que quiero es desmentir claramente que yo no puedo hacer este truco obviamente si Marta lo puede hacer, yo también, para algo fui yo el que la introdujo en el mundo de la calistenia así que aquí les dejo una foto donde pueden ver que yo también puedo hacerlo y para que quede todavía más claro, lo tengo en vídeo también aquí un primer intento donde no me salió todavía, no lo caí limpio y aquí ya cuando conseguí hacerlo así que espero que quede el tema aclarado y el tutorial ya lo sacaré más adelante ya si es ¿Qué pasa calisténicos? Desde que creé el foro hace un tiempo ya, una de las preguntas más repetidas ha sido sobre el tema de lesiones y dolores dolores en codos, muñecas, hombros, antebrazos, etc. lo que me hace pensar que es algo bastante común en nuestro deporte en este vídeo vamos a tratar los siguientes temas los 4 puntos claves que hacen que nuestro deporte tenga peligro de lesiones y cómo evitarlas completamente qué hacer si ya estás lesionado o ya tienes dolores enlaces con información útil para que puedan complementar lo que les comento en este vídeo y por último mi viaje a Barcelona estos días voy a estar por Barcelona así que les contaré dónde voy a estar cada día por si alguno quiere pasarse por la zona y saludar o lo que sea el otro día estaba escuchando una entrevista al antiguo entrenador de la selección estadounidense de gimnasia que se llama Christopher Sommer y es el que tiene una cuenta de Instagram llamada Gymnastic Bodies en la que explicaba cómo entrenan ellos y los protocolos que siguen para evitar lesiones y dolores y me di cuenta de que se puede aprender mucho de lo que hacen y aplicarlo a nuestro deporte él comentaba que a nivel de entrenar a deportistas para ser campeones olímpicos no se puede permitir ningún tipo de dolor ni lesión por lo que tienen mucho cuidado con ello y la verdad que era bastante informativo lo que decía después de analizar detenidamente lo que comentaba y compararlo con lo que hacemos nosotros en nuestro deporte llegué a la conclusión de que hay cuatro puntos principales por los cuales hay más lesiones en el street workout y calistenia además de proponer mi método para evitarlas obviamente hablamos de lesiones no fortuitas por lo que excluimos las caídas y los golpes el primer punto sería que la calistenia o street workout es un deporte que normalmente se entrena por tu cuenta o con tus compañeros pero no con un entrenador al no tener una persona que te oriente a veces vas más rápido de la cuenta haces ejercicios mal o fuerzas demasiado a veces intentas cosas que si tuvieras a alguien con más experiencia al lado te prohibiría o te diría que estás loco no tienes una persona con experiencia que te guíe a la hora de marcar el ritmo de entrenamiento y de progresión lo cual nos lleva al siguiente punto el segundo punto sería que no trabajamos la movilidad y flexibilidad en forma ni cantidad adecuada el primer error que cometemos es no trabajar nuestra flexibilidad y movilidad en la misma medida que nuestra fuerza nuestro deporte no tiene unos patrones fijos de movimiento como pudiera ser por ejemplo el powerlifting por lo que si no tenemos una flexibilidad adecuada no podremos hacer algunos movimientos y corremos el riesgo de lesionarnos al intentar forzarlos por ejemplo si no tienes una correcta movilidad en los hombros no podrás hacer el pino correctamente y te puedes lesionar o si no tienes una buena flexibilidad en las muñecas no podrás hacer las planchas y te pueden doler tanto las muñecas como los antebrazos les dejo algunos ejemplos más desde que empiezas a hacer las primeras progresiones de plancha deberías trabajar la flexibilidad de la muñeca y del bíceps y la movilidad de las escápulas desde que empiezas a hacer las primeras progresiones de muscle up deberías trabajar la flexibilidad de los hombros desde que empiezas a hacer las primeras progresiones de front level deberías trabajar la movilidad de las escápulas El tercer punto es que no dejamos que nuestro cuerpo se acostumbre a los nuevos movimientos En la entrevista que comentaba anteriormente, el antiguo seleccionador estadounidense de gimnasia comentaba que los tendones y ligamentos necesitan una media de 200 días, que serían unos 6 meses, para regenerarse por completo mientras que el tejido muscular tarda una media de 90 días La conclusión que podemos sacar de estos datos es simplemente que los tendones y ligamentos tardan mucho más que los músculos en fortalecerse y adaptarse Además, en la entrevista nombraba a la gente de Street Workout y comentaba que a pesar de estar muy impresionado por las cosas que hacemos y la fuerza que tenemos se había dado cuenta que vamos con mucha prisa e intentamos cosas para las que no estamos bien preparados en comparación con lo que hacen los de gimnasia, y que por eso había habido varias roturas de bíceps entre atletas conocidos Adam Rao entre otros También puede que te hayas dado cuenta que hay muchos atletas de Street Workout con dolores crónicos y lesiones recurrentes Teniendo en cuenta todo esto, mi propuesta para evitar lesiones y dolores por completo es progresar con paciencia Esperando a que los tendones y ligamentos se adapten a los ejercicios antes de pasar a las progresiones más difíciles En concreto propondría una distribución así Antes de intentar el muscle up, hacer un mes y medio de dominadas, dominadas explosivas y fondos en barra Además de flexibilidad de hombros Luego otro mes y medio añadiendo muscle up con salto y negativas Para finalmente empezar a intentar el muscle up Esto sería suponiendo que en esos periodos de tiempo vas obteniendo la fuerza necesaria Si en el primer mes y medio todavía no eres capaz de hacer ni 10 dominadas Obviamente deberás esperar un poco más antes de pasar a las siguientes progresiones Otro ejemplo sería antes de intentar una plancha straddle Hacer un mes y medio de ejercicios de hombros y progresiones sencillas de plancha Como por ejemplo el plancha lean Además de trabajar flexibilidad y movilidad de hombros, muñecas y bíceps Luego si ya te ves fuerte en estas progresiones Hacer mínimo otro mes y medio de progresiones más avanzadas Antes de empezar a probar la plancha De nuevo si pasa el mes y medio y todavía no dominas bien estas progresiones Deberás seguir trabajándola antes de pasar a las siguientes Con el front lever sería hacer mínimo mes y medio de dominadas Y progresiones sencillas como las tuck o tuck raises Además de trabajar la flexibilidad y movilidad de cuello, espalda superior y dorsal Antes de intentar progresiones avanzadas Y luego esperar a tener estas progresiones dominadas Dejando que pase como mínimo otro mes y medio Antes de intentar el front lever en sí De nuevo vuelvo a repetir, si no dominas estas progresiones Sería un error intentar el front lever Aunque hayan pasado varios meses En personas que empiecen desde cero A veces hay que utilizar este método para ejercicios básicos Como por ejemplo los fondos Para evitar dolor en la clavícula o en los hombros O también en las dominadas De nuevo, consistirían hacer versiones fáciles y progresiones Durante mes y medio antes de intentar el ejercicio en sí Como podrás ver, esta forma de entrenar es más lenta Pero es mucho más segura Además, estos tres movimientos que he puesto de ejemplo Se pueden trabajar a la vez Por lo que el tiempo total se reduce El cuarto punto sería que en nuestro deporte La gente solo busca información y ayuda cuando ya se ha lesionado El último error que cometemos Es esperar a que sea demasiado tarde para hacer algo Así que si estás viendo este vídeo Y nunca has tenido ningún dolor o lesión Te recomiendo que tengas muy en cuenta estos puntos Y te asegurarás un progreso sin interrupciones y sin molestias Por lo que al final será un progreso más rápido y efectivo Ahora vamos a ver ¿Qué hacer si ya tienes dolores o ya estás lesionado? Lo que creo que debes hacer es bastante sencillo Primero, espera curarte por completo Sigue las recomendaciones que te haya dado tu médico o tu fisio En cuanto al tiempo que debes de guardar de reposo Y el tratamiento a seguir antes de poder volver a entrenar Además, analiza cuál fue el movimiento que te provocó la lesión Y cuáles son las necesidades en cuanto a flexibilidad, movilidad, articulaciones y músculos implicados Cuando puedas volver a entrenar Lo que debes hacer es dejar el ego de lado Y volver a empezar de cero A veces puede ser un poco humillante Pero creo que es lo que debes hacer Empieza con las primeras progresiones Las más sencillas Con el trabajo de flexibilidad y movilidad Y con los ejercicios que fortalezcan los músculos implicados Aunque ya los hayas hecho antes A partir de aquí, aplica el protocolo que expliqué antes Un mes y medio como mínimo Trabajando cada punto antes de pasar al siguiente Si trabajas correctamente y con paciencia Podrás rehabilitar tu lesión y olvidarte de ella para siempre Para concluir con este tema Les voy a dejar enlaces en la descripción a mis otros vídeos sobre lesiones Que creo que complementan bastante bien lo que explico en este Y al post de recopilación de información sobre lesiones del foro Que se ha currado mi compañero Mr. Luap También les dejo enlaces a las entrevistas de Christopher Sommer Por si los que sepan inglés le quieren echar un vistazo Bueno, como dije al principio Este finde voy a estar en Barcelona Este vídeo se publica el viernes Así que ya estaré por allí Y voy a estar el viernes, sábado y domingo en el Arnold Classic Que será en la fira de Barcelona Gran Vía Allí voy a ser jurado de las competiciones de Street Workout Y sería el sábado la competición masculina y el domingo la femenina El lunes 26 voy a estar en el Parque de la Barceloneta por la tarde A partir de las 5 y media o así Y espero poder conocer a los calis técnicos que entrenan por la zona Y también comentarles que voy a llevar camis técnicas a todos lados Por si alguno quiere comprar una Bueno, espero que este vídeo les sirva de ayuda Nos vemos por Barcelona quien sea de la zona Y el resto nos vemos el próximo viernes Un saludo